Bueno amigos pues, ya estamos listos, vamos a iniciar este siguiente viaje, no sé que número sea, que salga, son las 7 de la mañana, 6 y cachito, nada más estamos esperando el transporte y nos vamos, nos vamos y llegamos a Quito Huachochi, yo creo que saliendo de aquí a las 7, hasta por allá alrededor de las 11 de la mañana más o menos, entonces nos estamos alisando, iniciamos viaje, paramos en alguna tiendita por provisiones y nos vamos, primera parada será una nueva, para un refil o algo y a seguir, entonces iniciamos viaje. Pues como les dije amigos, hicimos la primer parada, este, estamos aquí ya en las Lotritas de Inuava, vamos a darnos la oportunidad de llegar por allá, a empezar nuestro tour gastronómico del camino, vamos a llevar un puesto de burritos que están muy ricos, tengo yo la costumbre de llegar allá a aventarme un burrito siempre, mira vienen a visitarnos los canes y pues vamos a tomarnos el tiempecito, unos 15 minutos, nos aventamos un burrito, nos relajamos y a seguir el camino, todavía llevamos 2 horas de camino aproximadamente y pues todavía estamos como a otras 2 horas de Huachochi, entonces pues fue una parada para desayunar, para no irnos tan vacíos y vamos a ver que tal están los burritos, ¿no? Bueno, ya terminamos, Barrega ya anda corazón contento, ya vamos a seguirle por aquí, casi creo que ya están esperando, ya han de estar desesperados porque no venimos solos, entonces, empezamos a agarrar camino de una vez, y a darle, 2 horas más de camino. Bueno amigos, pues ya llegamos, este, algo cansaditos en el camino, pues fueron 4 horitas, 4 horitas pasadas, llegamos aquí a instalarnos en el Hotel Chaparro, que está aquí en el centro de Huachochi, venimos algo cansaditos pero pues vamos a darle, tenemos agenda muy apretada, venimos 2 días nada más, este, hoy y mañana vamos a estar aquí, gracias a nuestros patrocinadores, pues al buen John Smith, un abrazo carnal, a Furtivo, y pues a los que nos están apoyando por ahí, también a la propuesta que nos está apoyando, entonces vamos a darle y a ver que sigue. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues ya empezamos con nuestro recorrido, llegamos a un lugar que nos hayan recomendado mucho, es el, este lugar, son las artesanías de Huachochi, está aquí en el puro centro, como pueden ver ahí al fondo está la presidencia y vamos a entrar a ver cómo está este lugar, vamos a ver qué artesanía encontramos, a ver que nos llevamos a Chihuahua de recuerdo y pues también vamos a ver qué podemos comer por acá, por este lado, porque nos dicen que la comida de aquí está muy rica, entonces ya se me está haciendo agua la boca, pero primero que nada vamos a entrar a este lugar, vean el mural, vean nada más la calidad de trabajos que hacen aquí, es algo muy muy bonito, pueden ver la artesanía, este, el mural, perdón, muy detallado y todos los detalles que tenemos así para su lado izquierdo, están muy muy padres, entonces vamos a aventarnos este tourcito aquí adentro de la tienda de artesanías de aquí de Huachochi y vamos a ver qué tal, a ver qué nos encontramos, entonces, síganme. Bueno amigos, pues, listo nuestra segunda parada para el tour gastronómico, la verdad fue un lugar que disfruté demasiado, espero y seguirlo disfrutando aquí en Huachochi y todos estos lugares, calificación 10 de 10, hasta ahorita vamos muy bien, espero y seguirle así, vamos a bajar la pancita, vamos a seguir. Bueno amigos, pues ahora nos toca la experiencia de venir con nuestra buena amiga Nen, vamos a hacer una sesión de fotos, me pregunta dónde, no sé dónde, yo le dije que le doy libertad creativa porque es muy buena tomando fotitos y pues vamos a captar aquí los paisajes, el lugar y la esencia de este lugar tan hermoso que se llama Huachochi, entonces Anel, ¿algo que quieras decir? ¿a dónde vamos? Primero, hola hola primero a todos, este, vamos al lago y después vamos a algunas cabañitas y a ver qué más se nos ocurre. Y a ver qué tanto nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que se debe hacer, entonces es que es mejor que ir en uno de estos tipos de vehículos que ya le traía ganas de nuevo, es la segunda vez que me toca aquí en Huachochi subirme a un racer de estos, entonces pues vamos a ver qué tal la experiencia, espero y no manejen tan mal de esta chica, madre qué tal, no les garantizo nada, entonces nos vamos a darle con la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, pues llegamos aquí, viene siendo que el lago de las garzas, ¿verdad? Ajá, el lago de las garzas. Aquí es donde viene comúnmente el turismo, me dicen. Sí. A tomarse sus fotitos, a pasearse en los... ¿cómo se llaman? ¿Cayac? A pasearse, a pasearse en los kayak y a pasar un rato familiar. Vamos a ver, ahí andan los patitos. Ahí andan los animalitos. ¡Gracias! 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 Terminamos en esta parte, en el lago de las Garzas, terminamos lo que es la sesión de fotos, aquí vamos a otro lado y me llama mucho la atención porque platicando con Anel me comenta que a ella le encanta captar la naturaleza le encanta captar a la gente disfrutando todo esto y aparte de todo esto lo especial es que ella tiene una empresa de turismo Anel, cuéntanos cómo se llama tu empresa, dónde la pueden encontrar para que vengan y conozcan este bonito lugar Pues está en Facebook, nuestra empresa se llama Guachochibonito, somos dos las guías, Jazmín y su servidora Gladys, Gladys Anel y hablando de la fotografía pues me encanta, me apasiona la fotografía Sí, es muy buena, es muy buena, algún número que se puedan comunicar para que digan, bueno pues quiero ir a Guachochibonito y las contacto y que me lleves Ah, claro, es 649-10-20-698, va a ser un gusto Ahí va a estar apareciendo, ahí va a estar apareciendo y qué mejor que puedes venir, te pasean bien chido, bien padre, bien a gusto, bien sabroso Y todavía le dices, oye Anel, ¿sabes qué? Pues unas fotos por favor, van a tener sucesión de fotos en la naturaleza, así como lo estamos haciendo nosotros Entonces pues Anel, esperemos si te contacten y se acoplen y pues que vengan y disfruten, ¿no? Porque este lugar es maravilloso Está increíble, muchas personas nada más conocen lo que es lagos, cascadas, pero hay mucho mucho que conocer aquí en Guachochibonito Si hay lugares increíbles, entonces contáctenos y nosotros con todo gusto pues los llevamos Ya está, ya escucharon, entonces vamos a seguir con la sesión porque ya se me anda poniendo nerviosa Anel Vamos a dejarla que siga tomando fotos entonces ¡Viva Chihuahua!